Música Venga, venga, venga Vamos Julián, eh, vamos, vamos Si haciéndolo lo de ayer que es lo que nosotros queremos no lo que él nos dice lo que nosotros queremos le recortamos 3 horas de ventaja seguimos haciendo lo mismo ¿vale? Temos clima calor y luego cambia esto y vuelve a calentar Es que no hace, no hace calor A ver Julián ¿Dónde está la luz? ¡Vamos! ¡Go! ¡Go! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!